Siempre hay que evaluar hasta dónde está llegando el Estado, dónde puede incrementar su rol. Siempre se van abriendo nuevos campos. Nosotros, después de la pandemia del coronavirus, desde luego vivimos una situación muy compleja en lo humano, lo sanitario y desde luego en lo económico. Hoy día, en un contexto global tan diverso, tenemos dos conflictos bélicos que se están desarrollando. Bueno, son nuevos desafíos y como sociedades tenemos que tratar de analizar cómo el Estado es un colaborador en las actividades económicas. Es un evento muy interesante. Son las 27 Jornadas de la Asociación Latinoamericana de Derecho y Economía, que es una entidad que agrupa a profesores y profesoras y especialistas de distintos países que reflexionamos. Reflexionamos sobre estas dos ciencias que tienen que ir de la mano, porque en definitiva no es posible que aprobemos leyes y no tengamos consecuencias, sus efectos económicos y viceversa. La economía tampoco puede abstraerse del mundo jurídico y entonces que es una buena instancia de diálogo y se está desarrollando en la Facultad de Jurisprudencia en estos días, lunes, martes y miércoles.